El 21 de marzo de 1963, Alcatraz cerró oficialmente. Su mantenimiento era demasiado costoso y sus instalaciones estaban decrepitas. Pero qué demonios. Se trasladó a todos los presos fuera de la isla. Pero en realidad, eso no fue lo que ocurrió. Aquella noche desaparecieron 302 hombres. Nunca más se volvió a saber nada de ellos. Hasta hoy. Este es el grupo del 63. A la derecha los presos, a la izquierda los guardias. Los mayores criminales de la historia de este país han regresado. Este es Jack Sylvain, un joven de 85 años. Desapareció de Alcatraz en 1963. ¿Ese es él? No has cambiado. He venido a por ti. Así que tenemos que encontrar a los del 63. Tenemos que encontrar a quien se los llevó. Esto pasó en Alcatraz. Tú trabajabas aquí. Por Dios, Rebeca. Dejalo estar. ¡Policía! ¡Arriba las manos! ¡He dicho arriba las manos! Usted sabía que esto iba a pasar. Lo estaba esperando. Desde hace mucho, mucho tiempo. Alcatraz. Estreno en enero. En TNT.